para el canal chicos chicos pues no hace falta decirlo mil disculpas por la gran inactividad en el canal tres meses sin subir vídeos le pido disculpas a todos ustedes y también para agradecerles por por el apoyo que aún así no estaba pues subiendo vídeos también activo muchas personas están suscribiendo muchas gracias a esas personas este chico y la verdad voy a voy a estar voy a tratar de estar activo pues subiendo vídeos este año este y se puede y se puede este chico y como pudieron notar después en la miniatura estoy vamos a estar en duelos en vivos dos tíquecitos que tengo por ahí que lograr conseguir y si les gusta que monte pues vídeos así de duelos en vivos está en los comentarios este y bueno vamos a empezar este la verdad yo estaba también no estaba jugando mucho mostrar legend eso también se debía a la inactividad y cuando entró de repente todo está nuevo hay muchas cosas cambiadas las actualizaciones y todo hay muchos monstruos que yo no conozco y también vi que cambiaron las partes de los rasgos de los monstruos este y bueno ahí vamos vamos a empezar chicos a esperar que nos debemos ser buenos aunque yo no los conozco pero hay una de los rasgos y y cuánta fuerza tiene y eso y empecemos bueno estoy acá yo creo que este creo que este es muy bueno vamos a ver que tienes bueno se viene congelación este es un control no este es un apoyo este es un control este es un atacante entonces no lo necesito es un atacante también este es un monster de apoyo y esta es un cranquis lo que hacemos es un iron думador Venga, se quita positiva, vámonos con este apoyo, y acá nos vamos con, lo que es, si vamos con Platon Mination, este, si, tenemos casi puros, no tenemos atacante, vamos a ver nuestro atacante, que se ve muy fuerte, ese es el turno de este, venga, vamos a llevarnos a ese atacante, todo nuestro, todo nuestro, un chico, no sé, este, no sé, no sé, venga, primero, 10.600, 11.000, el más veloz es este, pero ese no tiene, ataque de, de control, la ceguera podría ayudar, este, este, venga, mmm, vamos a poner a ese que vaya a primera línea, vamos a poner a ese que vaya a primera línea, vamos a poner a ver los de individual, ahí está, y yo creo que empezaremos ya, si, 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 si lo fuimos ahora si este tiene pie y es que no tiene bueno la mandira es que nace 10 600 10 400 vamos a ponerle a esta si que tenia un señor de velocidad y bueno venga rapidito tan 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 ahí esta vamos espero que no nos con un tau porque así estaríamos prácticamente muertos bueno como vemos no nos empezó un tau es que la tenemos complicadísima mmm es que tiene es que tiene y esta muy se lo veo mal no si no se que lanzo pero fallo en tercero se nos va a ir Venga, control de abajo, esto ha perdido, esto creo, venga, deja matar, aunque sea, ¿qué hace, presentación, me aplico maldición, ceguera, y otro, que mal, que mal, que mal, para altri, aquí está listo, nos perdonan la vida, es un perro, Es una maestrosa, hay, no tiene venga, 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 rápido venga, venga, que hace ahí venga, acá estoy haciendo a ver me está huyando si, vean, me está huyando estamos muertos hubiera tenido un control empezando un noqueo un congelación le gano pero mata me mata venga, está difícil no podemos ganar una ya está listo ya está muerto ahí está después que nos da un control que no nos metan o que ahora nos mata el del ojo nos mata el del ojo si, ya vería aquí quedan está perdido que mal que mal Yo creo que fueron los motetes que los jugaron, o no se jugaron, no, que malo soy, no se que hice, la cima que no tengo, más moneda, si tuviera, no fuéramos con otra partida, chicos yo creo que hasta acá llega el video, este la verdad super mal, este, voy a tratar de subir videos pues ganando, este, y bueno chicos eso era todo, la verdad muchas gracias por todo el apoyo que le dieron al canal, aun así no estaba subiendo videos yo, este, y nada muchas gracias, hasta la próxima probablemente pasado mañana subo un video, o mañana, así que te entiendes por ahí, hasta la próxima.